Uy, madre mía Uy, qué noche más Buena, que viene dormido Uy, hace muy buen día hoy De locos, vamos a ver si trolero Está esperándome ya Ahí está, me he despertado un poco tarde, la verdad A ver, rápido, rápido, rápido Hola Lula, hola Miu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Perfecto, venga A ver, mira todo trolero ya ¡Trolero, trolero, trolero! Ay, le siento por la tarde, se me han pegado las sábanas Han llegado súper tarde, tío Es que he tenido mucho sueño, pero he dormido de bien Flipas, ¿eh? Bueno, menos mal Oye, deberíamos ver ¿Qué tiene hoy el dependiente para nosotros? Seguro que Tiene una sorpresa impresionante Ya sabes, últimamente siempre tiene cosas Súper guay para nosotros, siempre se le lía La verdad, es un poco tonto Una buena sorpresa, no creo Seguro que tiene lo de siempre Ya, por eso te digo que es un poco bobo Yo creo que últimamente No sé, igual deberíamos De echarle, ¿sabes? Decirle algo En plan, oye, bro Actualízate Porque estás un poco desactualizado Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver Soy el dependiente Dependiente Dependemos de ti Hola Hola, buenas tardes Venga, todo lo de para dentro Adiós Un buen día Hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Ay, 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 ay Qué jadeo Ay, 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 ¿qué? Ay, 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 ¿qué? ¿Qué pasa? Espera, le voy a... Un momento, le voy a despertar Ay, 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 ¿qué haces? No me tengo que despertarte Hombre No, tú subas ahí Que si no se enfada Perdón, perdón Es que te tengo que dar trompeto Más no te enteras A ver Es que ha pasado algo Una cosa que no vaya a creer ¿Cómo que ha pasado algo? Pero... Pero algo... Algo malo Estos son cuatro diamantes Muchas gracias ¿Qué? ¿Pero cómo hay cuatro diamantes? ¿Qué dices? ¿Nos vas a cobrar en serio Por contarte lo que... ¿Pero qué? Pero si te ha pasado una cosa Y la cosa esa es mala Pues tendrás que contárnoslo Para que te podamos ayudar A ver Es que esto es un negocio Tengo que rentabilizar La información también No, 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 no No, hombre, a ver Trolleros ¿Qué hacemos? Ay, no lo sé Es un tío muy raro A ver Eh Cale la trompeta A ver si así se oye Y... Toma A ver A ver No, no, para, para No me toques la trompeta Vale Te voy a contar lo que ha pasado Quiero que me cuentes lo que ha pasado Y un diamante Sí, hombre Bueno, a ver Eso ya te has pasado Te lo has intentado jugar un poco A ver, cuéntanos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás tan raro? A ver Ha pasado una cosa Esta mañana me he ido a pescar ¿A pescar dónde? A pescar al río Ah, vale Ahí enfrente La tienda Ah, vale Y... Y no vaya a creer lo que he pescado ¿Qué has pescado? Un salmón Qué raro Un salmón, claro Tío, en serio En serio Eh, vean Ah, era una broma Era una broma Eso no es lo que he pescado Bueno, también Ay, que no estamos con bromas Dependiente Para, para Que me hace el dueño Que padre Oye Perdón, perdón Bueno, cuéntanos lo que ha pasado, tío No Te va a creer lo que he pescado Ay, de verdad He pescado Una persona Uy ¿Cómo que una persona? Pero ¿Cómo vas a pescar una persona? Si no, cabe en un anzuelo Que sí Tiene una persona Y tiene un nombre ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Freminet ¿Freminet? ¿Cómo? Pero, y... Pero, yo creo que... ¿Dónde está? ¿La has puesto por aquí? ¿La has puesto a vender? No tiene pinta, eh No está a la venta, ¿no? No, 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 no Aquí no está Lo que pasa es que parecía necesitar ayuda Solo que ahora mismo no encuentro lo que me pedía ¿Y qué te pedía? Quería que buscase a otras dos personas ¿Pero qué te pedía? Eh, pues nada Me pedía ayuda ¿Y ya está? Sí Y no necesitaba nada para... Quería que buscase a más gente Que hay más gente perdida, amigos suyos Ah, y... Y perdida, pero en plan ¿A qué te refieres con perdida? Porque, claro No sé qué significa perdida Pues no sé Que quería que los buscase ¿Pero que los buscásemos para qué? Yo qué sé Porque no eran de aquí Que están perdidos Son turistas perdidos en Minecraft ¿Y cómo los devolvemos a su sitio? Pues... Pues no lo sé Necesita una poción, creo ¿Una poción? ¿Y qué poción es? Seguro que es una poción de esas que nos da él siempre, ¿no? Sí, ¿no? Eh... Es una poción secreta Pero no sé dónde la he dejado Trollero 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 ¿Qué pasa? Oye, trollero Esa no es la poción que le robamos el otro día ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Qué tal tengo yo? ¿La tienes tú? Vale Pues creo que con esa poción Vamos a poder rescatar a esa gente Aunque no me acabo de creer mucho eso La verdad Deberíamos ir a pescar quizás Y ver si tiene razón este tío, ¿eh? Vale, pues... Vamos a echar un vistazo A ver si encontramos a esa persona, ¿no? Vamos al río A ver si es verdad Hola Sí, era Freminet Hola Bueno, vamos a pescar A ver si encontramos a alguien Ok A ver No tiene pinta aquí, ¿eh? A ver si pesca un salmoncito A ver, a ver Vamos a pescar Pescamos ¿Viene algo? Mira, Trollero Tú vas a pescar algo, ¿eh? ¡Píjalo! ¡Ahí está! Toma ¿Esto es Freminet? Sí, creo que no Te diría que no es Freminet ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora voy yo! ¿Esto es Freminet? No, eso es un salmon ¡Ay, Trollero! No debe ser aquí, ¿eh? Debe ser en otro sitio A ver Vamos a intentar pescar Yo creo que por aquí ¡Ahí vas! ¿Eh? A ver Trollero ¿Hay alguien ahí debajo del agua? ¿Lo ves? ¡Sí! ¡Voy a buscarlo! ¡Ahí va! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Uy Uy, uy, uy ¿Ya no soy? ¿Ya no soy Hardy? Uy, yo creo que sí, ¿no? ¡Uy, uy! ¡Trollero! ¡Trollero! ¿Trollero? Uy, no está trollero por ningún lado No entiendo nada A ver Uy Ahí ¡Uy! ¡Qué ciudad más bonita! Uy Eso podría ser Bueno, no sé Voy a bajar a ver si ¡Ah! Vale, vale Despacito Despacito ¿Pero cómo? ¿Pero cómo bajo yo? Tengo que bajar ahí como sea ¡Uy! ¡Pare! Ya estamos abajo Y de hecho he cambiado mi skin Por una morada Esta me gusta más Es más yo ¡Venga! ¡Vamos corriendo! ¡Tutututututu! Tenemos que llegar Ahí abajo ¡Uy! Pero espérate Que aún tengo que bajar más todavía Yo pensaba que ya había bajado Todo lo suficiente Pero bueno Bajar esto no debería ser Tan complicado Como lo otro ¿Verdad? Mira Simplemente me dejo caer por aquí Y ya estaría Vale, vale Perfecto Tengo que buscar a trollero ¿Qué es eso? Un barco Debería ir para allá ¡Corre, corre! ¡Hala! Aquí hay unos bichos súper poderosos Eso parece A ver, pero parecen amigos Mira, se esconden A ver, toma Nah, son colegas Son amigos Vale Uy, ¿esto qué es? Parece que puedo... Sí, puedo... Invocar el rompeolas Vamos a hacerlo A ver Hola ¡Eh, he conseguido un barco! Pues venga, vamos a la sociedad Seguro que es súper importante y súper chula Tutulú, nos vamos en barco a la ciudad ¡Hola, sí es gigante! Desde lejos no parecía tan grande Fijaros qué pequeño es ese barco Y lo grande que es esto Es gigante Vale En principio debo poder entrar por aquí Y se me abrirán las puertas para poder entrar ¡Qué guay, qué guay! Quiero ver la nueva ciudad ya ¡Rápido! ¡Ábrete! Vale, en principio estamos subiendo Espero poder llegar rápido a la zona de arriba ¡Venga, rápido, rápido! ¡Dios, sube, que tengo muchas ganas de ver la ciudad rápido! ¡Hola! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Hola! Bueno, nadie dice nada Vale, a ver Vale, creo que debería ir para el otro lado Venga, vamos para allá A ver qué hay ¡Ojo! Aquí parece que hay Aquí parece que hay algo A ver si yo le doy aquí A ver qué pasa ¡Uy! Estoy subiendo Ahí, vale Vale, me voy a sentar aquí, ¿vale? No sé dónde va a ir esto, pero bueno ¡Hola, Harvey! ¡Bienvenido a Genshin Impact! Oh, hola Ahora mismo estamos en camino de la nueva zona de la actualización 4.0 de Genshin Impact ¡Fontaine! ¡Fontaine! Es una nueva región que posee una gran zona de agua Que incluye edificios increíbles donde podrás bucear Explorar cada rincón del fondo acuático Y estar rodeado de todo tipo de criaturas marinas Vale, pero... Verás, es que yo no soy de aquí Y tengo que volver con mi amigo trollero Lo sé, Fremier me lo ha contado todo Si quieres volver a tu mundo Solamente deberás completar tres misiones dentro de este mundo ¿Tres misiones? Así es, son muy sencillas Las explica mi compañero Fremier me ha encargado de deciros que se avecina un evento súper especial de la opción 4.0 La fricción ingenieril Y os estaréis preguntando ¿En qué consiste el evento? La fricción ingenieril incluye tres minijuegos El primero es un modo de juego llamado Turbulencia Submarinas Que consiste en atravesar aros acuáticos que te darán la posibilidad de ir más rápido Y para completar el desafío tendrás que esquivar todos los obstáculos El segundo es la arena de combate simulado En la cual deberás luchar contra oponentes exclusivos a las afueras de Fontaine Como Megabots y mucho más Y el tercer videojuego será la métrica mecánica En el que deberás seguir el ritmo de la música para golpear a los muñecos En el momento preciso para obtener la mayor puntuación posible Y conseguir la mejor recompensa ¿Alguna duda? Sí, ¿quién es Freminet? Es uno de los nuevos personajes de Genshin Impact Es un joven muy reservado Disfruta mucho del buceo Y durante los combates es capaz de obtener el efecto Hora de Pierce Con su habilidad elemental Y su diseño es espectacular Vale, ya hemos llegado A ver, ¿qué puedo hacer por aquí? Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes ¿Puedo salir? A ver Quizás debería intentar subir a la parte de arriba Ahí tiene que ser todo mucho más bonito Se debe ver todo súper genial La verdad es que la ciudad es muy bonita Pero no sé dónde tengo que ir a hacer esas misiones Ay, qué perritos más bonitos Qué guapos A ver, hola, buenas Uy, qué pedazo de robot más guapo Oye, ¿qué es esto? ¿Es un punto de teletransporte? ¿Y dónde puedo...? Ah, no Hola, lo he desbloqueado ¿Y puedo utilizarlo para teletransportarme a algún sitio? ¡Eh! Con el teletransporte hemos llegado a la primera La arena de combate simulado Hoy creo que he venido a la más difícil del tirón Vale Voy a ir bajando poco a poco Despacio Y... ¡Ahora! ¡Toma, toma, toma, toma! Vale, vale, vale Tenemos que derrotarlos a todos Hay nueve enemigos Y... ¡Toma! Y toma, y toma, y toma Te vas a enterar de lo que vale un peine ¡Uy! ¡Otro! ¡Toma, toma, torbellino! ¡Madre mía! ¿A qué les estoy metiendo? ¡Toma, toma, toma, toma! Y ahora... No hay más Espérate ¿Dónde están? ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! ¡Toma, pedazo de inútil! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, cuidado! Esquivo, esquivo esto Congelado ¡Toma! ¡Uy! Me ha hecho daño ahí ¡Toma, torbellino! ¡Y toma, pedazo de torbellino! ¡Y disfruta de esto! ¡Ay, va, qué turta me acaba de dar! Vale, ya no pasa nada He congelado y listo ¡Vale, ya está! Oye, hola ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Toma! Creo que es un boss de estos súper tochos ¡Dios, es súper poderoso! ¡Toma, toma y toma! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Y listo! ¡Qué paliza! ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que...? Creo que me van a hacer teletransporte o algo ¡Uy! ¡Justo, justo! ¡Ahí estamos! ¡Vale, esta es la métrica mecánica! ¡Vale, en principio no debería ser muy complicada! ¡Toma! ¡Y ya verás! ¡Y toma! ¡Venga, le doy a eso! ¡Toma! ¡Y esto también! ¡Y toma! Vale, también tengo que darle esas cosas pero no lo estoy dando ¡Toma, eso sí! ¡Esa no se me escapa ni una! ¡Toma, otra! ¡Y una más! ¡Y la siguiente! ¡Toma! ¡Y pum! ¡Venga, esta es súper fácil! ¡Esta para mí está siendo súper sencilla! ¡Claro, en comparación con la otra que era muy difícil! ¡Mira, mira, mira! ¡No se me escapa ni una! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma otra! ¡Y una más! ¡Y listo! ¡Y toma! ¡Qué fácil! ¡Esta se me está dando súper bien! ¡Vale, ya queda poco! ¡Creo que queda poco según la barita de arriba! ¡Listo! ¿Listo, verdad? No viene ninguno más Creo... Creo que he ganado ¡Sí! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡A por la siguiente! ¡Y aquí estoy! ¡Vale! ¡Turbulencias submarinas! Espero que este sea más fácil, la verdad Porque el primero fue muy difícil Aunque es verdad que el segundo era facilito ¡Venga! ¡Vamos para allá! ¡Let's go! ¡A ver! ¡Tengo tres minutos! ¡Vamos a ver! Voy a pasar por aquí ¡Uno! ¡Qué velocidad! ¡Y listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Es súper rápido! Cuidado, hay que esquivar eso Se esquiva, se esquiva, se esquiva Esquivo esto también Esquivo de nuevo ¡Vale, vale, vale! Hay que pillar estas burbujas Pilla los aros, pilla los aros, pilla los aros ¡Pum! ¡Velocidad! ¡Venga, más, 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 más! ¡Más velocidad! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uh, uh! Esta tiene pinta de ser también súper sencilla ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que lo voy a conseguir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, pero cuánto queda! ¡Aún queda un minuto y cincuenta segundos! ¡O, o, o, o es que... ¡Ay, me he dejado una ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto no me la dejo, esto no me la dejo, esto no me la dejo! ¡Venga, esta de aquí arriba! ¡Y ahora rápido, para abajo, rápido, para abajo! ¡Llego! ¡Uf, casi no llego! ¡Vale, y esta de arriba! ¡Y perfecto! ¡Oye, oye, que no hay más! ¡Ah, vale, están aquí, están aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Llego! ¡Y son tres seguidas! ¡Una, dos, y tres! ¡Vale, ahora hacia dónde tengo que ir! ¡Oye, no veo más burbujas! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡He perdido! ¡No, dime que no, por favor! ¡Dime que no he perdido! ¡No, creo que... Creo que... ¡Derefío completado! ¡Vamos! ¡Victoria! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Hola, bienvenido ¿Eh? Hola, ¿quién eres? Eh, pues soy Grassley Lo pongo encima de mi cabeza Ah, es verdad, tienes razón Eh, oye Eh, ¿sabes de una persona que había aquí en un barco...? ¡Sí, se ha ido! Ay, es que me había dicho que tengo que hacer como tres misiones y ya las he hecho Ah, pues sube a la parte de arriba Ahí encontrarás una puerta La pasas y listo ¡Muchas gracias! Vamos para allá rápido Vale Eh, arriba del todo Entiendo que es aquí ¡Cuarta planta! Venga, pillamos el ascensor Y subo hasta arriba del todo Y hay una puerta Y con eso ¡Podré salir de aquí! Dime que sí Dime que sí ¡Es esa puerta! ¡Hola! ¡Vale, vale, vale! Oye Hay que decir Que Fontaine es súper bonito ¡Mires por donde mires! Queda súper bonito ¡Vale! ¡Trolero! ¡Voy a por ti! ¡Voy a volver a mi mundo! Sí, sí, sí ¡Vuelvo a mi mundo! Y habrá que ver qué quiere Freminette ahora ¡Ay, venga, trolero! ¡Espero que estés aquí! ¡Ay, uy! ¡Vale, estoy! ¡Trolero! ¡Trolero! ¡Estoy en Minecraft! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Vale, estamos en Minecraft ¡Hardy! ¡Hay tres personas allí! ¡Uy, uy! ¡Vamusa! ¡Vamusa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! Muchas gracias por todo, Hardy Te presento a mis amigos Yo soy Linet ¡Un saludo! Linet es un gran mago de Fontaine Posee un gran poder y destreza Con el cual te voy a cautivar al público Es el hermano mayor de Freminette Pero es falta por conocer a la hermana pequeña Linet ¡Yo soy Linet! ¡Un gusto! ¿Y él qué es Linet? Es una persona muy discreta Por ello es considerada gigante de mago También proviene de Fontaine Gracias a Oyobers por patrocinar este vídeo Así que ya sabéis chicos Si queréis jugar Genshin Impact Lo tenéis en la descripción Es un juego totalmente gratuito Para todo el mundo Y ya sabéis Las dinemáticas son increíbles Y los personajes son impresionantes Súben optimizados Para cualquier plataforma Podéis jugarlo tanto en móvil Como en el ordenador Así que ¡Descargarlo rápido!